De acuerdo a nuestro Centro de Operaciones de Emergencia Regional que recibe la información oficial por parte de las municipalidades distritales y provinciales, tenemos lo siguiente. Fallecidos a nivel de la región Cajamarca tenemos nueve, desaparecidos tenemos dos, heridos dos, damnificados dos mil 719 personas y afectados más de 25 mil personas. Tenemos alrededor de viviendas colapsadas, un promedio de 148 viviendas e inhabilitables 142. Así como un número todavía no precisado en cuanto a vías de transporte. De acuerdo a las competencias que tiene el gobierno regional de Cajamarca en el marco de este último convenio realizado con vías descentralizadas, le han transferido al gobierno regional alrededor de 6 millones 30 mil soles con la finalidad de utilizarlas en la transitabilidad de las carreteras ya sea provinciales así como las carreteras departamentales. Hay varios pasos que hay que seguir. Primero rehabilitar los servicios, ya sea agua, luz, transitabilidad, puentes, etc. Pero en ese sentido es necesario entender que el siguiente paso viene la reconstrucción de las zonas afectadas. ¿El problema más grave cuál ha sido, ingeniero? La transitabilidad, la carretera, las carreteras, llámese ubicadas en Tomoche, Miracosta, San Juan de Licupis, San Benito, Guzmango, Niepos y los distritos que se encuentran lógicamente en la frontera de Piura, Lambayeque y La Libertad.